Y aquí les traigo un nuevo video, en esta ocasión estoy guardando mis consolas clásicas retro desde el Nintendo NES hasta creo que hasta el Nintendo 64 Eso incluye las portátiles y pues he querido compartirlo así como ya lo he hecho en otras ocasiones que estoy ordenando Pues yo creo que ya conocen esta área donde tengo mi colección de Wii, GameCube hasta el Nintendo NES hasta abajo Yo sé que siempre lo aclaro pero esta es parte de la colección, lo demás está guardado arriba de la casa en caja Y pues aquí estaba en este mueble o lo que sea, tenía las cajas de todas las consolas pero quiero deshacerme de esto Totalmente desaparecerlo para, pues mi habitación no es un salón de juegos Entonces quiero desaparecer eso y solamente dejar esta esquinita porque no, lamentablemente no tengo un salón de juego Para poder tener todo en un mejor orden y pues prefiero deshacerme de esto Porque simplemente se me estaba llenando de diferentes cosas como consolas modernas, con clásicas y pues no me gustaba como se miraba También juguetes aquí, aquí pueden ver tengo otras consolas DS, juegos mezclados de DS, aquí tengo otras consolas y no se ve bien Entonces he decidido guardar todas las consolas retro en esta caja grande que saqué del basurero de GameStop Y guardarlas arriba hasta que en algún futuro pues puedan ver la luz en un cuarto cuando por fin tenga uno Pero aquí les voy a compartir mis consolas en caja Voy a comenzar con la clásica y la legendaria consola Nintendo NES Esta caja es la mejor de todas, está en excelente estado Me atrevería a decir que se ve casi nueva, bien dura No es como otras que están bien suaves, desgastadas, descoloridas Está bien dura, miren Miren hasta el brillo pareciera nuevecita Solo esta esquinita está un poco como que mientras estuvo guardada tal vez el movimiento de las cosas Le despegó un poco aquí Y pues otra razón por la que quiero guardarla es por mi hija Ella se acerca mucho aquí, toca mucho las cajas Esta del Super Famicom me la manchó con crayolas, crayons o como sea No sé si se nota Y esta es una de las más piezas más preciadas en mi colección por ser el Super Nintendo japonés No los voy a abrir porque este es un video rápido y tengo que usar las dos manos y no puedo ahorita Aquí está el Super Nintendo También está en buen estado, pero como pueden ver está un poco descolorida las esquinas No es como el Nintendo que está excelente Aquí ven Ahí está Pero la caja está entera Aquí tiene un poco de cinta adhesiva Tiene el material blanco adentro que sostiene la consola Solo tiene una esquina rota pero tiene los manuales, todo está completita Y pues por último aquí tengo el Nintendo 64 Esta es otra caja que está en muy buen estado con poquitos detalles aquí como esta esquina Aquí un poco descolorido, poquito, casi nada Y quizás lo peor o lo más grande sería aquí Para los que recuerdan los Nintendo 64 tenían un sello redondo de plástico Entonces alguien, la persona que quizás lo compró, solo lo arrancó Mientras que yo lo que hago es Uso una navaja Corto aquí Y el plástico queda aquí Simplemente lo abro y ya Así hago con las consolas nuevas que traen eso Esta es la edición Star Wars Completita, en muy buen estado Todas estas consolas nunca las voy a tocar Porque son para colección Bueno, a excepción de esta porque no tengo otra Si consigo otra pues O quizás consiga el retron que toca los Famicom En los Super Famicom juegos Y bueno Pues para cada una de estas tengo consolas así sueltas Así como aquí tengo el Nintendo NES Y las otras de estas Super Nintendo están guardadas Y el Nintendo 64 están ahí abajo de la cama Y bueno, esto pues aprovechando También voy a mostrar mis portátiles Comenzando con el Game Boy Excelente estado la caja Aún tiene esas stickers de las tiendas El precio 78.87 También esta Casi todas estas están en buen estado Este tiene precio aún 49.99 de cuando lo vendían en la tienda Incluso esta tiene el recibo aún Eso me gusta Otra en muy buen estado Game Boy Color También muy bien Game Boy Advance Esta tiene este Este pedazo que le falta En frente blanco Pero Aparte eso está muy bien Y esta también le falta un poquito Ahí eso blanco Pero sobre todo al menos No le quitaron el El tape o la cinta esa Si no se miraría mal Y pues Tengo este bate también Alguna rareza del Super Nintendo Completo en caja Todo esto lo pienso guardar Y bueno Básicamente esto era todo Lo que les quería mostrar Para cada una de estas Tengo otra consola suelta Así que esto lo voy a guardar Pero Cuando quiera jugar Simplemente Uso las que están sueltas Así que esto ha sido todo Y Espero les haya gustado Este corto video Ya que no he subido Contenido Aparte de Gameplay Últimamente Pues Pensé que sería buena idea Así que Hasta pronto